Muy buenas tardes compañeros en estudios, amables de la audiencia de Enlaces Noticias. A esta hora frente a las instalaciones de la Uso Nacional, porque se conocen de algunas decisiones que en breve se tomarán por parte de la dirección de este sindicato en Colombia. Tiene que ver con la modificación de la Junta Directiva en cuanto a la presidencia de Henry Jara. Se anuncia para las próximas horas unas nuevas mayorías a las que llegaría Oscar Sánchez y con estas mayorías elegirían a César Loza como nuevo presidente de la Uso en Colombia. De esa suerte pues será César Loza quien asuma la responsabilidad de la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo con Ecopetrol que ha sido denunciada por la compañía de petróleos. La noticia es entonces que hay nuevas mayorías en la Uso, están reunidos a esta hora en un lugar indeterminado y una vez se dé esa mayoría de 11, con la llegada de Oscar Sánchez al grupo que se dice maneja desde el gobierno nacional uno de quien fue su presidente, nos referimos a Edwin Palma, que estaría en lo que corresponde a la creación de estas mayorías en la Uso para tener a César Loza como presidente. La publicación ya está en Bloomberg, está en las redes sociales y estamos a la expectativa, por eso estamos frente a la Uso para conocer en qué momento César Loza se convierte en el próximo y nuevo presidente de la Unión Sindical de la Uso en Colombia. Esta es una noticia en desarrollo, continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes.